Hola mis amigos queridos, bueno aquí estoy caminando, me saqué la máscara porque bueno, lógico, tengo que hablar Entre mis palmeras favoritas, les cuento que al final no pasó nada con la tormenta aparentemente Ustedes ven que todo en la vida está en la mente, todo, todo en la vida está en la mente Las tormentas, los miedos, las vibraciones bajas que están en las emociones, en el cuerpo que luego quedan atrapadas Hay que realmente aprender a meditar, a meditar, a pensar, a reafirmarse uno mismo, a estar feliz con uno mismo Y a pesar de todo lo que pasó este año, ya en el mes de agosto, me siento muy feliz Primero porque tuve una convivencia con alguien muy especial, que es conmigo misma, completa, absoluta y diaria Lógicamente me comuniqué con las personas online, pero muy poca gente uno habló en persona, casi nadie Y me dio mucha paz, mucha tranquilidad poder estar relacionándome conmigo misma, conocer mis limitaciones Conocer mis vibraciones, mi energía todo el tiempo, aplicar todo lo que enseño Y realmente feliz hoy, que hay una conferencia en inglés, la gente quedó calma y totalmente enfocada Muchos me dijeron que nunca había meditado así, claro, porque es mi propio método El método YAM, Mabel YAM Que voy a escribir posiblemente, muy próximamente Y estoy muy feliz de estar viva en un tiempo tan extraño De conocerme a mí misma cada vez más Y de comprender que hay una sola verdad Seguir tu propio corazón Y conectarte con tu propio ser Con tu real ser Con el elevado ser Con el ser que somos Un beso, mucha luz, amor y poder Con el ser